Bien, estamos hablando con Félix José Hernández, profesor cubano radicado en París, sobre lo que está pasando, sobre lo que se está discutiendo y sobre lo que están leyendo los franceses en su prensa. Buenas tardes, Félix José Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Desde aquí de París, un saludo a Tecundo. Bien, tenías varios temas que querías tratar conmigo, ¿con cuál empezamos? Sí, mira, yo quería tratar una serie de temas. Claro, los medios de comunicación vacíos aquí en Francia, en este momento, están casi monopolizados por la situación dramática de Egipto, que todo el mundo, los grandes especialistas, dicen que van hacia una experiencia terrible, como la que ocurrió en Argelia, con el nuevo golpe de Estado y me lo recibí, yo espero que no. Pero bueno, aparte de ese tema fundamental, que creo que también en Suecia y en todas partes del mundo que estoy hablando, hay otros hechos que son de menor inmensidad con respecto al mundo, pero de los cuales se habla continuamente en Francia. O sea, yo te voy a tratar los temas de los cuales habla el francés, el francés de a pie, que es lo que comenta cuando tú lo oyes hablar, en el trabajo, en un restaurante, las conversaciones. Los temas que te voy a tratar, por ejemplo, hubo un accidente de autobús en la zona de Lod, donde murió en España de 55 años y un francés de 54. El domingo resulta que simplemente fue porque al interior del autobús iba un señor procedente de Ucrania, pero hay una crisis de nervio, tenía una necesidad fisiológica, se discutió con el chofer, se movió el timón, la red timón, lo tiró para la puneta y simplemente el chofer está en estado de shock y toda Francia impresionada, porque es la primera vez que ocurre eso. Son los autobuses que viajan online, que viajan a través de toda Europa. O sea, es la primera vez que un hombre con necesidades urgentes de ir al baño provoca realmente un suicidio colectivo ahí, ¿no? Exactamente, porque el chofer me dijo que no se podía detener en la autopista, que tenía que esperar a llegar a un lugar de descanso y él pues inmediatamente le tiró hacia la derecha el timón y se fue hacia la cuneta el autobús. Lo cual es una locura completa, era un hombre desquiciado, está internado en un hospital psiquiátrico y hay varios heridos. Disculpa, Felios, una pregunta antes de continuar con el tema. ¿Esto no le estará echando un poco de leña a la brasa, al fuego de la xenofobia? Ahí vamos después, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos porque se le va a dar demasiada importancia ese hecho de que haya sido una persona procedente de Ucrania. Entonces, mira, un poco que también, con respecto a Rú María, y es que hay una gran especialista, Mariana Dragut, experta del Museo Nacional de Arte de Comunidad, que fue llamada hace poco por unos señores a un apartamento para presentarle siete cuadros. Resulta que ella en Merendi se dio cuenta que eran los cuadros que habían sido robados en el Museo Kunsthal de Rotterdam, en Holanda. Y, sin embargo, esta mujer, incluso cuando revisó detrás de uno de ellos el famoso cuadro de Paul Gauguin, mujer frente a una ventana abierta, vio las etiquetas de las cintas de exposición en que había estado este cuadro y no dio información a la policía. Resultado, cuando estos cuadros, ellos le preguntaron, ¿en cuánto podemos venderlos? Y yo les digo, miren, estos cuadros fueron robados. Yo no sé por quién. Pero la única forma de que ustedes puedan obtener un poco de dinero es entregarlos a la policía y, por ejemplo, digan que los encontraron en un basurero. Claro, ella no hizo nada por temor, por eso hace repente dice, yo pude haber salvado los siete famosos cuadros, entre ellos uno de Picasso, de Matisse, etc. Y entonces resulta que la madre de uno de los ladrones, los supuestos ladrones, cuando llegaron con los cuadros de su casa, dijo, esto no puede ser, está bien en mi cinta, y le dio candela a los siete cuadros. O sea, los siete cuadros famosísimos fueron quemados por esta señora, para castigar a su hijo, pero lo que hizo fue un verdadero crimen de lesa majestad contra los ladrones de arte. Con respecto a los temas de los extranjeros, en la ciudad de Lyon, que es la segunda, la tercera de Francia, ha habido un problema muy grande, porque resulta que, por suerte que fue denunciado, un joven de 23 años, un militar, que de ideas muy cercanas a la extrema derecha radical, incluso que estaba en la base aérea cercana a Lyon, y fue arrestado porque planeaba disparar contra los musulmanes durante la ceremonia religiosa del 8 de agosto, al terminar el ramadán, en la mezquita de Minguet, en Vecina. Si este hombre hubiera hecho eso, hubiera incendiado Francia, porque hay seis millones de musulmanes. Ametrallaba a los musulmanes rezando el día del fin del ramadán, eso hubiera sido una cosa impresionante. Se descubrió también que este señor fue el que le había lanzado un total de motos en la noche del 20 al 21 de agosto del 2012 contra la mezquita de Liburno, que está en la región de Gionde, y que también, varias veces, él quiso entrar en contacto con el famoso Maximum Brunerri, que fue un joven militante de extrema derecha, que durante el desfile del 14 de julio del 2002 se ha podido cometer un atentado contra el entonces presidente Jacques Chirac en los campos, en el desfile de los campos ilícitos. Y en los muchos amigos que estaban muy afectados por el suicidio del 21 de mayo en plena catedral, un historiador de la extrema derecha llamado Dominique Vene se suicidó en protesta por lo que llamaba invasión de Francia por parte de los extranjeros. Ante todo esto, Abdalá Zekir, que es el presidente del observatorio contra la islamofobia, dijo que él encontraba que, por suerte, se había evitado este hecho horroroso contra la comodidad musulmana, pero que, cito sus palabras, las acciones antimusulmanas han aumentado en el 50% a lo largo del primer semestre en Francia. ¿Habrá algún tipo de conexión de este caso con el caso de Breivik, el asesino de Oslo? El problema es cierto que aumentan los actos contra los musulmanes, los actos contra los judíos, contra los homosexuales, la intolerancia, verás con otros ejemplos, cómo la intolerancia va aumentando poco a poco y todo esto lleva agua al molino, como dicen franceses, al menos que lleva en Mulan, agua al molino de la extrema derecha que está aumentando enormemente en Francia. Tiene, por ejemplo, que un estudiante, Jeremy, de 22 años, estaba de vacaciones en Marsella y dejó la casa de atrás parando por la noche para ir a buscar a un amigo a la estación central de trenes, a la estación de San Chávez, y simplemente en plena avenida de Atenas, el chico iba a llevar el teléfono, se le daba la mano, y le han dado una apuñalada en el cuello, lo mataron, y desapareció el teléfono. Ahora, es que fue asesinado por el rollo del teléfono con una violencia tan salvaje, o es que fue un hecho realizado por una persona que no estaba equilibrada gracias a las cámaras que había como una gran avenida llena de tiendas, a las cámaras pues han logrado encontrar al suporte asesino, pero el alcalde de Marsella reclaba que este acto de violencia, estoy diciendo en sus palabras, le muestra la necesidad absoluta del Estado de aumentar los efectivos por la presencia policial en las calles de la segunda ciudad de Francia, y no clasificar la vía completa, la ciudad completa, como una zona de la ciudad terrestre, y no solamente los arrabales del cuarto mundo donde vive el subpaternado urbano. Y entonces, incluso el presidente del Partido Socialista de la región de Marsella, Provencia, declaró que este hecho trágico es una prueba suplementaria de que la delincuencia asesina no tiene límites geográficos en Marsella. O sea que hay cosas que son impresionantes. Hablando del racismo, está el señor Eduardo Rianci Pérez, que es portavoz del Partido Socialista, que acaba de presentar pleito contra el señor Bruno Gormich, un personaje célebre del Frente Nacional, o sea del Partido de la Extrema Derecha, ver que el señor Gormich le acusó hablando de... él dijo que él era un francés de French Dad, entonces de hace poco tiempo, de hace poco tiempo, y declaró que el señor Cipérez quería que todo el mundo viniera a vivir aquí en Francia. Y lo puso en un vídeo en su blog, con Eduardo Niche. Y entonces este señor resulta que él nació en Porto Alegre, en Brasil, vino para Francia a la edad de 10 años, obtuvo la nacionalidad francesa, y después ha llegado a ser un diputado de la Extrema Derecha Nacional, donde hay un grupo que se llama el Francese sin Distinción. En relación a un discurso pronunciado en el nombre, aprovechó que hablaba de delincuencia y de inmigración por el entonces presidente de la República, Nicolás Sarkozy. Ahora, este diputado declaró en sus palabras, Eduardo Niche y Pell, que es la primera vez que se me ataca públicamente y de forma tan innable sobre mis orígenes. Pero aunque ya hace varios meses estoy recibiendo algunos mensajes de carácter racista. Sin duda, porque yo estoy expuesto en los medios de comunicación más y en primera línea, en la defensa de la República contra esta nueva derecha. Y siguiendo las noticias que se pudieron interpretar también como relación con el racismo, el diputado alcalde de UMP, que es la derecha de Niza, Cristian Estrasi, respondió en martes al ministro de Interior, Manuel Valls, que es el presidente español, ministro de Interior Socialista, que evocaba que aquí en Francia había una crisis de autoridad y exceptando que hay que escuchar a los policías, a los magistrados, a los elegidos, a través de leyendo y guayacho. Leyendo y guayacho son las nómadas, pero no las nómadas del este, que vienen de Rumanía, de Bulgaria, etcétera. No, son los franceses que viven aquí. Y entonces, Estrasi dijo que sí, que había una crisis de autoridad, que los magistrados, los policías, los representantes del pueblo no son escuchados. Y habría que escucharlos. E incluso llegó a decir, a proponer, el alcalde de Niza, la muy elegante, muy lujosa ciudad de Niza, el mismo tipo de diputado, que habría que arreglar la circular del 2012, sobre acompañar la evacuación de los campamentos líquidos de inmigrantes. Y que había que negarlo la entrada a Rumanía, a la Bulgaria, en el periodo de la circulación libre, del espacio de Schengen, o sea, del Unión Europea. O sea, todo esto, te das cuenta, va creando un clima que no es favorable a la cierta paz social y a la tolerancia, igualdad, fraternidad y libertad que prevenían en Francia desde el año 1789 de la revolución francesa. Tantaporta, había unas encuestas y según estas encuestas, si actualmente se hicieran elecciones, el señor Biles, ministro interior socialista, ganaría al señor Sarkozy con las elecciones. Debido a que habían hecho un paralelismo entre la posición de Valls con respecto a la delincuencia, el tipo de comunicación, y Valls ganaría con el 49% frente a Sarkozy entre un 44%. Una pregunta, ¿la posición de esta alternativa es más dura contra la delincuencia que la que pudo tener Sarkozy? No es que sea dura, sino más comprensiva. Más comprensiva porque Sarkozy tomó medidas muy espectaculares. Valls está presente en todos los problemas que hay. Valls habla con un lenguaje sencillo que es cercano a la gente, al hombre de pie, y el ejemplo de Valls es un hombre que proviene de la inmigración española, de los padres, y su forma de vivir, su forma de actuar, y no responde en ningún momento a la gran burguesía, a la aristocracia, a la izquierda caviar, ¿no? Es el nombre con el cual se identifica el francés de a pie. Y entonces, ahí está el caso, por ejemplo, de que hay seis inmigrantes que se ahogaron hace unos días en Catania, en Sicilia, que eran egipcios, y la chaluta la transportada tenía un centenar de padres, de gente, padres inmigrantes de edición, y fue abandonado en pleno mar por una nave, un barco más grande. Y estos inmigrantes, que fueron lanzados por las zonas hacia la costa, según los médicos, tenían entre 17 y 27 años. Hay que recordar que el Papa Francisco había saltado en julio su primer viaje a fuera de Roma, esta es la isla de Ciudad de Gran Perusa, y el texto dijo que había una gran preocupación. Una gran preocupación y el Papa habló de la mundialización de la indiferencia sobre el caso de los millares de inmigrantes africanos que vienen saltados de Libia, pero son de muchos países de África buscando una vida mejor. y después hay otro barco cargado con 80 migrantes también egipcios y sirios, cayó en la zona de la Estoralla, en Calabria, hace más de una semana y en 15 días han desembarcado 5 barcos en esa zona. O sea que el problema de la inmigración continúa y el problema de una especie de actitud anti-inmigrante debido a la crisis. Es la menor la corta, sabes que siempre se deja la culpa a alguien. El problema es porque son los inmigrantes los que lo escogen. La destrucción, vienen para vivir del cuento, vivir de las ayudas, etc. Y también la prensa y los medios de comunicación han dado mucha importancia a la muerte del criminal de guerra nazi que murió a los 98 años en Budapés de lo cual no podrá ser juzgado por los crímenes contra la humanidad. Este señor estaba acusado de haber deportado en el año 44 de los campos de exterminio nazi a más de 12.000 judíos provenientes del gueto de Taza en la actual Eslovaquia. Pero en aquella época se encontraba la argumentación de Andría o sea que era el lado de Alemania nazi. El señor sabía que según los testigos él le daba gatillazos a los hombres, mujeres, niños, a los viejos y los conducía a las cámaras de gases y había sido condenado a muerte en el año 48 en cuanto más era todo se había escapado de tan edad quien se refugió y vivió hasta el año 95 durante 50 años prácticamente vivió tranquilamente con el mercader de arte cuando lo descubrieron pues se había escapado de otra vez y esa vez fue a parar a un griego pero como ya no hay pena de muerte pues ya estaba muy viejo más de 90 años lo enviaron a prisión domiciliaria pero los descendientes de los que se salvaron del campo tenían un juicio para saber qué fue lo que ocurrió en el campo qué es lo que él hace en el campo desgraciadamente jamás se pudiera saber es más la misma historia del guardián del campo de Sobibor Jean de Manchuk que murió hace 5 años a la edad de 91 años nunca se pudo saber nada y también el caso del caso de de 93 años que fue uno de los guardianes de Auschwitz o sea que la justicia húngara no pudo no pudo llegar a su fin esta situación de descubrir qué fue lo que hizo realmente este hombre en aquel lugar tan horrible que había participado en la deportación de 12.000 judíos hacia los campos por otra parte se ve una de lo que se habla aquí hay algo muy interesante y es una mera colección de granos que ha salido de libros de dibujos animados pero se han llegado a las grandes obras a la literatura universal pero eso por grandes dibujantes miren y por ejemplo el Graham Gatsby Graham Gatsby Francis Fitzgerald los cuentos de la Condesa de Seguro Julio Verne y sobre todo es un éxito muy grande por la calidad de los dibujos y todo por el respeto total de los textos a el extranjero de Albert Camus o sea el celebrismo el libro de Albert Camus ha sido llevado por el dirigente Jack Fernandez ha sido llevado a la BD y son libros que se ven en las playas y por todas partes incluso el Ulises de Lloris y los libros de Kafka o sea es una parte lúdica lúdica pero muy muy interesante llegar para los que no conocen los libros pues es una forma refrescante de recordarlos para los que no los conocen pues la calidad del dibujo y la calidad de los textos que es en el original pues les puede dar una los puede incitar a leer la obra completa y hay una cosa también original y es que tú sabes que siempre se ha discutido que quién era la modelo que Leonardo da Vinci escondió para su famoso cuadro el celeberrimo cuadro de la Gioconda de la Mona Lisa y según los historiadores italianos sobre todo el señor Silvano Vicenti lograron por fin abrir la tumba de la familia del mercaderio florentino Francesco del Giocondo una mujer Lisa Ghegardini podría haber servido de modelo al pintor al gran Da Vinci y entonces para el escritor italiano del renacimiento Giorgio Bassari no hay dudas o sea la Mona Lisa no es otra que Lisa del Giocondo que había nacido con el nombre de Lisa María Ghegardini y al casarse con el mercaderio de Cea Francesco y el Dr. Emilio Villano del Giocondo tomó ese nombre claro todo esto es complicado el caso es que han abierto la tumba han sacado el traño de la la Madonna de Lisa o sea Madonna de mi señora Madonna de Lisa y ahora pues lo van con los métodos actuales de investigación científica van a reconstruir el rostro de ella a partir del cráneo para ver si es el mismo que aparece en el célebre cuadro de 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 la Pinchin que me fue otra parte yo la fui a ver con mis nietos hace tres días que llegó a Francia la película El Teneros Solitario del Navella que es una película con los recursos modernos modernos fantástica que imaginas a Llanero corriendo a todos de la cabra domicilio sobre un tren tirando más tiros que la mercenadora con dos ruedas y que tal Johnny Depp el papel del indio que acompaña al llanero Johnny Depp es el indio y el sombrero de Johnny Depp en vez de las plumas es un cuervo negro en la cabeza Johnny Depp abandonó el personaje de los piratas del caribe para convertirse en el famoso indio Comanche la película costó 250 millones de dólares y en Estados Unidos recogió 133 millones y ellos ponen su esperanza en que sea un éxito en Europa la cuestión está que aquí en Europa a través de Francia se conoce Tarzán Batman Superman Wonder Woman pero no se conoce John Raja no se conoce el llanero el solitario yo de niño veía esos episodios porque recuerda que este personaje en realidad fue un personaje que nació con la radio en el año 33 y fue en 49 y 57 pues una serie de televisión de una popularidad inmensa que se exportaba a toda la matricatina y yo que de niño la veía en español y ahora me encuentro el personaje en realidad nos divertimos con la película porque es peligrante pero dos horas y media de duración eso es bastante y tiene algo muy simpático y es que tú sabes que desde hace varios años se escoge de la ciudad de Zurich como la ciudad donde mejor se vive en el mundo no sabía de la ciudad de la ciudad de la ciudad ellos tienen en cuenta la criminalidad casi inexistente la delincuencia casi inexistente la calidad enorme de los hospitales del sistema médico de los hospitales de los medios de transporte urbano de las comunicaciones autopistas aeropuertos estaciones de trenes la poca contaminación la belleza del lugar orillas del lago y la calidad de la enseñanza tanto primaria secundaria como universitaria o sea que el nivel de vida es la ciudad donde mejor se vive en el mundo según las estadísticas la peor es Canul y entonces yo fui a Surish hace dos años y me encontré allí con Claire una amiga mía francesa y le dije Claire que suerte tienes viví en Surish la mejor se vive en el mundo y le dije si y que clase de adoramiento mi hijo que clase de adoramiento recuerda que estos son unos criterios protectantes que quizás no emerja todo lo que es realmente esa vida y esa sociedad o sea siempre hay una serie de índices muy calvinistas que nos convencen de que ese es el mejor de los mundos posibles pero por debajo de ese calvinismo existen otras miserias que no emergen y que a veces se manifiestan como aburrimiento pero estoy seguro que pasan otras cosas mucho más graves que eso de todas maneras desde el punto de vista estadístico que sea el mejor país para vivir Suiza en general y esa es la ciudad esa es la ciudad que escogió Tira también para casarse se acaba de casar allí en la ciudad a los 73 años de edad con su compañero Elwin Bach en alemán Bach en español B-A-C-H de sus 57 años entonces invitó a 120 miembros de la VIT Very Important Person entre ellos Rady Bow y Rommazot etcétera su traje fue fabuloso dedicado por Armani y se casó por el rito budista una ceremonia budista organizada en su gigantesca residencia en las varillas del lado del Surish fue un lugar donde se casó y como es una mujer muy educada aparentemente envió una tarjeta a todas mansiones en los alrededores pidiendo que por favor que disculparan el ruido que se iba a producir debido a la fiesta la policía prohibió la circulación de lanchas por las varillas del lado y también prohibió helicópteros para que nadie molestara la rueda de la gran antimatón es un aspecto es un aspecto lúdico es también parte de la vida de la vida de Europa en Héctor se están matando cada día y en Surish se celebra una gran boda con todo el mundo vestido de blanco en algo fabuloso el mundo para que haya mundo desgraciadamente tiene que haberlo todo después tienes también hay cosas que son menos simpáticas y es que por ejemplo aquí se suicidó hace 10 semanas un legionario miembro de la legión extranjera llamado Benítez se suicidó porque si había casi un mes su esposa y su hija a 19 años habían desaparecido las sospechas cayeron sobre él y él mandó un vídeo que se hizo el mismo a la revista Pagymash donde decía que iba a pasar por televisión que él era inocente que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija y su esposa pero que los tenían acosados no lo dejaban vivir y todo el mundo pensó que era pero ahora resulta que han descubierto que hace pocos años también ha desaparecido su amante de la misma forma sin dejar rastros una chica de Brasil por lo tanto se vuelve a través a ver si la sospecha vuelven a caer sobre él también se habla del derecho de Córcega que en Córcega hay personajes políticos que han propuesto que para evitar una invasión de franceses que parece que no se consideran franceses pues para construir una casa o comprar una casa en Córcega hay que tener por lo mínimo cinco años de residencia y entonces lo puede es anticonstitucional a nadie le pueden exigir vivir cinco años en París antes de poder comprar un apartamento o en Normandía o en Bretaña y en Córcega se quiere hacer eso según la ministra de justicia dice que eso no puede ser que es anticonstitucional pero bueno los corzos desean hacer eso después tienen a los campesinos que han decanado la guerra del huevo aquí hay una guerra del huevo en París en Francia perdón y es que se producen demasiados huevos y también vienen muchos desde España y desde Polonia donde los costos son mucho más baratos y entonces las grandes cadenas de distribución prefieren comprar huevos en España a Polonia que a productores franceses el resultado le han hecho una especie con el SEMACURA de mítin de repérdido al ministro de agricultura y le han llenado toda la calle de huevos también llegan y bombardean con huevos las estaciones de policía las de los impuestos las alcaldías porque pierden dinero o sea y sobre todo porque según las normas de la Comisión Europea han tenido que adaptar los criaderos de gallinas de modernizarlos de forma que haya tanto espacio entre una gallina y otra gallina para que no vivan como vuestras salvajes y ahora no pueden no pueden rentabilizar los gastos que han tenido que hacer en una encuesta de las personalidades más populares de Francia y entre el número uno es un cantante que desde hace una cosa extraña porque hace 10 años él vive retirado de la música dedicado a su familia y el número 90 es Nicolás Sarkozy entró en él a Sarkozy en el dicta de los personajes populares franceses eso es nuevo y hay otra cosa que es que el presidente de la república de la república señor Holanda sus vacaciones consistieron en una semana solamente acaba de pasar en la mansión en el fondo del bosque de Versalles que se llama La Lanterna fue el antiguo papillón de casa de los reyes de Francia pero se acabó el tiempo en que el presidente Giscard de Están se iba de cárcel de África o el señor Sarkozy se iba de vacaciones en yatos de luz de sus amigos no esto lo hizo muy muy discretamente y al mismo tiempo quizás pensó que eso impresionaría porque el 40% de los franceses este año no pudieron ir de vacaciones debido a la crisis económica y muchos optaron con los años 50 por pasar las vacaciones en casa de la familia o sea en casa de la abuela que está en Normandía en casa de la tía que está en en Bretaña o en Provencia pero la alcaldía de París de nuevo este año tuvo el plan París-Playa o sea que la plaza del ayuntamiento de París echó arena y puso lo preparó todo para que se pudiera volar al básquetbol al voleibol a la orilla del Sena se llenó arena sillas de extensión sombrillas kioscos duchas es una especie de playa que uno puede entrar en el río y en la bileta también en la bileta en el norte del país en el barrio de San Deni pusieron pantallas enormes de cine con grandes películas y yo estuve sentado en ayer cada tarde a ver las grandes películas famosas de la historia del cine por otra parte no termina nunca el hecho de DSK Dominique Stavckham recuerda que fue el señor que era presidente del Fondo Monetario Internacional y que había sido acusado por haber tenido una relación sexual con una camarera del hotel en Nuevo Hotel de New York después de eso había sido acusado de haber tratado de violar a una chica periodista y ahora está acusado de haber organizado ciertas fiestas con prostitutas en el famoso Hotel Carleton de Lila y en Washington y hay jueces ahora que lo acusan de ser proxeneta o sea que este señor no termina con la justicia no sé en qué terminará todo esto y lo que es algo terrible para él porque según las encuestas antes de las elecciones presidenciales él tenía la mayor cantidad de posibilidades de ser presidente de la República Francesa y ha terminado por ahora en esta forma que no es no creo que sea muy agradable también en Francia se autorizó la venta de medicamentos sin recetas por internet pero ¿qué ha ocurrido? que hay 44 sitios de ventas de medicamentos que hay que poner el nombre de la farmacia el nombre del médico etcétera y se ha inundado internet en francés de falsos sitios de venta de medicamentos sobre todo que vienen de Rusia o de países asiáticos y se ha alertado a la población de que pueden ser medicamentos falsos o sea que es un es un problema grave y por otra parte el UNP que es el partido de la derecha anunció que iba a expulsar a uno de sus miembros debido a que este señor en un ataque de histeria homofóbica habló de que habló del triángulo rosa sabes que el triángulo rosa era el símbolo que le ponían los nazis a los homosexuales para llevarlo a las cámaras de gases de que el triángulo rosa en los homosexuales franceses pues solucionaría el problema o haría más fácil el problema o sea algo verdaderamente terrificante en estos momentos pues bien Félix José nos ha hecho una panorámica bien amplia e interesante de todo lo que está pasando ya no solo en Francia sino yo diría incluso en el en el sur de Europa desde el punto de vista político y cultural te agradezco mucho este diálogo que hemos sostenido hoy 18 de agosto del 2013 tú allá en París y yo acá en Estocolmo es Carlos Estefanía dialogando con Félix José con Félix José Hernández el profesor cubano radicado en París muchas gracias Félix José de nada un abrazo amigo para ti para Estocolmo y para la realidad